¡Hola chicos! ¡Hola! Estamos aquí en el metro yendo a Boutique Estamos en el blog, en el alineador Vamos a hacer una excursión hacia allí Y bueno, a ver qué nos compramos y ya os lo enseñaremos Un besito Bueno, un besito Boutique es una cadena de tiendas españolas destinadas al mundo del maquillaje Sobre todo low cost Destaca porque además de las marcas low cost muy conocidas Como Essence, Catrice, etc. Tienen un stand físico de la conocida marca NYX De momento tienen tiendas en 7 lugares Que son Badalona, Mataró, Málaga, Casturdiales, Santiago, La Coruña y Tenerife Podéis ver su web que os la dejamos aquí por pantalla y en la cajita de información Y os podéis hacer amigos de Boutique a través de la conocida red social Facebook Estamos llegando a Boutique Bueno, estamos en la calle del mar Y creo que queda muy poquita Boutique Badalona se encuentra en la conocida calle o carrera del mar número 98 El número de teléfono lo dejamos por pantalla por si queréis llamar Y si necesitáis saber cómo se llega nos podéis mandar un email Pero decidos que se puede ir tanto en Metro como en Tusgal como en los trenes de Renfe Bueno, ya hemos llegado a Boutique Esta es la tienda por dentro Como veis tiene un montón de cosas de Essence Es muy bonita la decoración también Un árbol de Navidad y todo Y bueno, es bastante amplia Además, tienen un montón de stands de Essence Aquí solo vemos tres, pero tienen un cuarto Y aquí podéis encontrar toda la colección también de Pideskin De la mamá de tratamiento, etc. Colección de Metallics Métanos metálicos Podéis ver que está un poco vacía Pero si os veis a las chicas os podrán sacar las que más tengan Aquí tenemos otra colección de Essence Que como podéis ver es bastante antigua Es decir, podéis encontrar colecciones Que no encontraréis en otros sitios porque ya se han pasado Aquí está la marca Kakris Que es otra marca tipo Essence Pero un poco más seria, digamos Y de momento en España no se encuentra Pero en todos los beauties la podéis encontrar Aunque solo encontramos las ediciones limitadas Por decirlo de una manera Aquí hay una Otra colección Aquí otra colección Y aquí otra Además aquí tenemos un Están súper grandes Los esmaltes de uñas de Catrice Que son súper conocidos Son muy grandes Como veis viene mucho producto Valen 2,79 Así que están muy bien Y tienen una gran cantidad de colores Bueno pues aquí Encontramos accesorios de maquillaje Como son un montón de brochas Y esponjitas Y encima son ecológicas Hay brochas de Ecotools De Estudio Basics Y de NYX Y como veis el precio está muy muy bien Esta por ejemplo Es este pincel Solo vale 3,9 Esta es una marca nueva Que se llama Miss Cool Que es de tratamiento básicamente Casi todos son exfoliantes Champús Mantecas también Aquí está todo lo de NYX Chilísimo Este es el único sitio Donde encontramos un stand físico De NYX Y está genial Hay de todo Los labiales Los jumbo Los labiales Que van en 3,50 Solamente Bases de maquillaje Aquí también para probar Etcétera Facts de sombras chulísimas Paletas Según tu color de ojo Sí Polvos sueltos Bronceadores Mira cuantos coloretes Ya Un montón de coloretes Y de jumbo Además hay rimes Máscaras Eyeliner Y todas las sombras de ojos Prebases de sombras Las prebases de sombras Correctores De todos los tipos Sombras Que vienen 3 Y una super paleta gigante Super Super Manta de brochas Ya ves Aquí tenemos muchos testes de NYX De los pintalabios Los de los Lipstick Run Hay varios Aquí podéis encontrar el color que queráis Probarlo Mirad los swatches Aquí está la marca de Cacao Lip Smackers Eso es buen Super bien Hay de un montón de sabores Y mirad Mirad todo lo que hay También ha bajado iPad Están más económicos Y aún hay más Hay otros Con más Con muchos más Y están mucho más baratos Que en otras tiendas Vale 1,99 En Cacao Sí Super barato Aquí tenemos un montón de esmaltes De diferentes marcas Por ejemplo Esta es de InstaDrive Hay un montón de colores Aquí otra de Diamond Y aquí hay otra marca Que se llama Extreme Wear Aquí tenemos un montón de pestañas De la marca KISS Que van a ser muy baratas A mí en 4,99 Y como veis Tienen un montón de tipos de pestañas No son todas iguales Las que veis ahí Estos son voluminizadores Que llevan colágeno Y la verdad es que van súper bien Cuestan solo 2,50 Y están un montón de tonalidades Desde rosa clarito Pasando por tonos más rojos Y más tierra Bueno chicas Aquí tenemos las famosas paletas Que se encuentran en Ebay De coloretes Esta es la de coloretes Son chulísimos Muy bonitos todos Están en tonos rosas Están en tonos naranjas Sí, en tonos naranjas Más tierra digamos Sí Luego aquí tenemos De colores de sombra Neutras Aquí Y luego estas de coloritos Con espejo y todo Está genial Más Aquí tenemos muchas más Y más Y bueno está genial Porque para las chicas Que nos la tengan a comprar por internet Pues pueden venir a cualquier boutique Y mira El precio es 14,74 Por ejemplo De las de los rubores Y de 18,20 De las sombras Está muy bien Es decir que tiene más o menos El mismo precio Sí, sí Ya hemos salido de salir Hemos hecho unas compritas Y ya os los enseñaremos En otro vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!